¡Qué gretel! ¿Te gusta que te rasquen aquí? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Aquí, 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 sí, aquí, ¡uy! ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡La rascación ahí! ¡La rascación ahí! ¡Mucha felicidad! ¿Dónde quieres que te rasque? ¿Eh? ¡Ay, no te gusta! ¿Qué haces? aquí, aquí, aquí aquí, aquí aquí, aquí aquí, aquí guapo guapísimo